De parte del doctor Roberto Cabrera, director del hospital de Metro Uni, un saludo al programa Tu Amigo Si Sol en su primer mes al aire. Quisiera saludar y felicitar a todo el equipo que hace posible nuestro programa Tu Amigo Si Sol y felicitarlos por el primer mes de aniversario. Un fuerte abrazo. Estás escuchando el programa Tu Amigo Si Sol, aquí en Radio Canto Grande 97.7 de la FM, Sistema Metropolitano de la Solidaridad, Si Sol. Y claro, cumplimos un mes al aire en este programa Tu Amigo Si Sol, entrevistando a los médicos que trabajan en el Sistema Metropolitano de la Solidaridad. Agradecemos a nuestros productores, Alberto Darnón, a Fernando, a Elena, por hacer que este programa haya cumplido un mes al aire. Y seguimos acá con nuestra nutricionista, en este caso, para hablar del problema de la obesidad, con la nutricionista Nefi Mendoza. Doctorita, ¿qué me dice usted de las personas que son delgadas y comen gran cantidad de alimentos y no engordan? Y otras, por el contrario, comen poco, se saltan las comidas y engordan. Sí, acá ya estamos hablando no solamente del peso, ¿no? Hay personas delgadas que comen en exceso y quizás comen alimentos chatarra también. Las personas delgadas pueden presentar también enfermedades cardiovasculares, ¿no? Porque el exceso de grasas saturadas, trastos. O sea, no porque soy delgada puedo estar sana, ¿no? No necesariamente. Incluso hay personas delgadas que se llaman personas flacas, gordas, porque ya estaríamos considerando también más que el peso, el tejido graso quizás medirlo a partir de la cintura. No hay personas delgadas que pueden tener cintura más de 80 centímetros, se considera obesidad abdominal. Eso mismo me va a llevar a tener la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Me hace más propenso doblemente que otra persona. En el caso de los hombres, más de 102 centímetros de cintura, también sin necesidad que tengan sobrepeso, ya se considera obesidad abdominal, ¿no? Y me llevan las mismas patologías que una persona con sobrepeso. ¿Qué se puede? ¿Se puede bajar de peso solo o tengo que siempre ir a consultar con el nutricionista? ¿Hay la posibilidad de que uno pueda hacer solo una dieta? Lo ideal es que la persona haga una alimentación balanceada, pero si es que no tiene un buen conocimiento, nosotros somos las personas indicadas para darle una educación alimentaria, saber sus hábitos alimentarios, saber conocer su actividad física y poder indicarle cómo debe organizar su alimentación durante todo el día. Hay personas que tienen diferentes horarios de trabajo, no todos tienen la misma rutina, la misma edad, la misma actividad física. Entonces podemos ayudarlo de la mejor manera como profesionales de la salud. ¿Y hay que trabajar con toda la familia? El trabajo es en familia, no es una sola persona. Generalmente, por ejemplo, niños o papás que están con sobrepeso, usted ve toda la familia, todos son gorditos o me dicen, no, soy de contextura gruesa. No es tanto a veces, no siempre es de que sea contextura gruesa la persona, simplemente que todos tienen el mismo alimentario inadecuado y todos son llenitos. Entonces hay que trabajar ahí con toda la familia. Hay que trabajar con toda la familia porque todos copian la alimentación de los papás. Existen infinidad de dietas y muchos inician una dieta y después la rompen y existe el efecto ribote. Sí, lo que pasa es que en realidad recurrimos a información de no segura o tratamos de hacer dietas de la miga o dietas que están en internet muy restrictivas y hacemos efecto ribote porque en realidad quizá no se adecua a nuestro organismo y en realidad no estamos teniendo un plan a largo plazo. Lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra alimentación para toda la vida. Cambiar de hábitos alimenticios. Mejorar nuestra alimentación, tener una actividad física, conseguir una actividad que sea parte de nuestra vida, parte de nuestra rutina. A muchas personas se van teniendo al gimnasio dos horas todos los días o más, tres, cuatro horas solidas para bajar rápido de peso, se agotan y dejan el gimnasio. Es importante buscar actividades afines a nosotros, algo que nos guste. Algunos hacen ejercicio durante la mañana o la tarde y comen más de lo que queman. Come más de lo que queman, no, no, esto claro. Después de la actividad física siempre hay un poco más de petito. Por eso es que es importante saber qué cosa comer y nosotros como profesionales de salud lo podemos orientar. ¿Cuál es la prevención que debemos tener, doctora, para no subir de peso? Lo principal en este caso sería empezar por la mamá, por la madre gestante porque ella es la que va a prepararse durante el embarazo para que el bebé nazca con un buen peso, bien formado, con una buena base sólida y de ahí en adelante ya educarlo, ¿no?, al niño. Doctorita, tenemos llamada. Aló, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Dígame, ¿cuál es su consulta a la doctora? Quiero hacer una consulta. Yo miro un metro cuarenta y siete, soy una chica bajita nada más y estoy pesando sesenta y uno y la doctora me dijo que tengo sobrepeso. ¿Usted qué me aconseja, doctora? A ver, ¿qué le aconsejamos a la... Sí, bueno, te recomiendo que vayas a un nutricionista para que pueda evaluarte cómo son tus hábitos alimentarios, ver en qué te estás excediendo, ver tu actividad física, cómo estás realizando, cómo puedes mejorar para que tengas un plan alimentario, ¿no? No existe una dieta milagrosa, no existe una píldora milagrosa, ni un alimento milagroso. Tienes que tener una variedad de alimentación y respetar los horarios de comida, desayuno, almuerzo, cena, tu media mañana como un refrigerio y media tarde, pero saber qué elegir, evitar consumir alimentos chatarras, es lo principal que debes hacer también. Claro, porque muchos consumen alimentos chatarras. Sí. Háblenos de estos alimentos, doctora. Sí, estos alimentos chatarras, como le decía, están definidos como alimentos vacíos que no aportan nutrientes, solamente nos van a llenar... ¿Hamburguesas? Las hamburguesas, las gaseosas, son alimentos que aportan exceso de azúcar, exceso de sal, exceso de grasas trans, principalmente las gaseosas, las golosinas en general, ¿no? Aparte que tiene sustancias tóxicas, tartresina, otros componentes, que nos va a llenar y vamos a dejar de lado otros alimentos que en realidad necesitamos para nutrirnos. Entonces, podemos ser personas obesas malnutridos, con anemia, con osteoporosis, etc. ¿Y el pollo a la brasa, doctora? El pollo a la brasa podemos manejarlo, ¿no? Todos los fines de semana podemos comer pollos a la brasa. Claro, todos los fines de semana, que son cuatro veces al mes, es bastante. Hay que distanciar un poco más. Estas comidas, este, criollas, es parte de nuestra alimentación, pero con ensaladas, evitar quizás las papas fritas, la gaseosa, puedo cambiarlo por una limonada, una chicha morada, y evitar, pues, este, también el pellejito, ¿no? Podemos manejarlo un poco. De todas maneras, consumirlo. Una vez al mes. Una vez al mes puede ser, ¿no? Y hay que ver qué otros alimentos también estamos consumiendo, ¿no? Y el ceviche, doctora, los fines de semana también muchos comen su cevichito y le agregan la cervecita. La cervecita. El ceviche, el pescado, es un alimento muy importante porque tiene el omega 3. El ceviche sí no está contraindicado, ese se puede comer a discreción. Podríamos darnos un gusto porque el ceviche es un plato muy, muy agradable, ¿no? Este, el ceviche, el pescado, es un alimento muy, muy nutritivo. Viene con la ensalada, las salguitas y un camote zancochado, ¿no? Y la jalea. Ahí, ahora ya son, esos ya son alimentos, este, muy fritos, ¿no? Ya. Charrones, el ceviche es un alimento muy sano, pero ya si estamos agregándolo con bastante aceite, pues estamos cambiando su composición, ¿no? Estamos perdiendo la oportunidad de recibir el alimento en realidad sano. Y la cerveza, doctora, ¿pueden consumir todos los fines de semana la cerveza los jóvenes, los adultos? Sí, a veces uno acompaña con la cervecita, ¿no? La cerveza es un alimento, una bebida que contiene alcohol, ¿no? El alcohol nos va a proporcionar calorías vacías también, ¿no? Esas calorías vacías se van a convertir en azúcar en nuestro organismo. Tienen calorías. Tienen calorías, pero vacías, o sea, no aporta nutrientes significativos. ¿Y la cebada? La cebada, pero es mínima, ¿no? Es un fermentado. Entonces, uno toma la cervecita, pues no toma un vaso, ¿no? Generalmente se toma varios vasos. Y, bueno, esta bebida, tomarlas cada fin de semana, pues ya es muy frecuente. Por eso se hace una barriguita, ¿no? Por eso se hace una barriguita, la pancita chelera, que se llama. Entonces, a medirse la cintura, ¿no? No es necesariamente que no tenga sobrepeso, o mejor dicho, no que... Basta que no tenga, como le dije, el perímetro de cintura más de... En la mujer es más de ochenta centímetros y en el hombre más de ciento dos, ya se considera obesidad. Y el vino, doctora, ¿con qué lo podemos acompañar al vino? En Argentina, por ejemplo, todos toman vino. Acá en Perú no es muy... No toma mucha gente vino, ¿no? Mucha cultura del vino, pero el vino, el vino tinto en sí tiene antioxidantes, ¿no? Se puede consumir una copita bien pequeña en las comidas, pero hay otros vinos, pues, que es más alcohol, ¿no? Que no es tan completo. Gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias a nuestros oyentes. Estuvimos con la doctora Nefi Mendoza. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Y usted atiende en el CISOL de La Victoria. ¿Cuál es su teléfono, doctora, para consultas? El teléfono del hospital... El suyo, su celular. El mío. A ver, el 9912-34329-RPC. Pueden preguntar los horarios de atención. Estamos en el hospital de la celebridad todo el día, desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche de la lunes. ¿Y la dirección? La dirección del hospital es la cuadra siete de la avenida Macocapa, en La Victoria. Gracias, doctora Nefi. Ahora nos vamos con el reporte de las personas que han recibido su paquete de CISOL. Gracias, Rocío, por el enlace. Ahora nos encontramos con el señor Carlos Caguana Paiva, en el hospital CISOL de La Victoria, quien nos va a comentar cómo ha sido atendido por el paquete cardiológico. Buenos días, señor Caguana. Cuéntame, ¿cómo ha sido atendido, cómo se ha sentido en la atención? Bien, primero agradecer, digamos, al programa radial que están difundiendo sobre los programas médicos y difundir, digamos, a las personas que pueden hacer uso de la radio para que puedan participar. Acá en el hospital de CISOL de La Victoria, agradezco, digamos, por el paquete que me han dado el programa Amigos CISOL y para que la atención ha sido muy buena de la parte de los exámenes de la glucosa. Igual también ha sido una experiencia para mí en la sala de cardiología, los exámenes que me hicieron. Invito a todas las personas que escuchen el programa radial Amigos CISOL que se transmite en el radio Cantobrande para que sean acreedores de los paquetes que ofrece el hospital Solidaridad. Solamente me queda agradecer al programa y a todos que siguen escuchando el programa Amigos CISOL. Gracias. Muchas gracias, señor Caguana. Eso ha sido todo. Nos encontramos en la próxima. Adelante, Rocío. Estás escuchando el programa Tu Amigos CISOL, aquí en Radio Canto Grande 97.7 de la FM, Sistema Metropolitano de la Solidaridad, CISOL. Gracias, Helenita. Ahora nos encontramos con Alberto Darnón, el asesor de comunicaciones de CISOL, quien nos va a hablar del convenio entre CISOL y E-Salud. Muy buenos días, Alberto. ¿Cuál es la información que nos tienes para acá, Tu Amigos CISOL y para los oyentes de Radio Canto Grande? Buenos días, Rocío. Buenos días a todos. Buenos días, amigos vecinos y vecinas. Hoy tenemos una noticia muy importante, muy interesante y va dirigida a todos aquellos asegurados a E-Salud. A partir del 10 de octubre, este jueves 10 de octubre, van a iniciarse las atenciones de los asegurados de E-Salud en CISOL, en los hospitales de E-Salud. ¿Y en qué hospitales se han destinado estas atenciones a los asegurados de E-Salud? E-Salud, vamos a hablar primero del procedimiento. Ya, perfecto. El asegurado debe concurrir a E-Salud para que desde allí le den una referencia, es decir, el traslado de su consulta o de su tratamiento. Ese es el primer paso que se debe hacer. No ir directamente a los hospitales de CISOL, sino primero a E-Salud de su zona, que le corresponde. Perfecto. Los centros asistenciales de salud que corresponden a esta primera etapa del programa, corresponden a la red asistencial Almenara, el Aurelio Díaz Alfaro, Castilla, Piazza y Pizarro, que conforman esta red asistencial. Hay una segunda red asistencial que es Rebagliati. De los hospitales Aurelio Díaz Alfaro van a referirlos a San Juan de Luriancho, al CISOL de San Juan de Luriancho. De los hospitales Castilla, Piazza y Pizarro, nos van a referir al hospital de Camaná. En la segunda red, que es la del Rebagliati, los hospitales de Suárez, Sangamos, Santa Cruz, Alcántara, San Isidro y Surquillo van a ser referidos al CISOL de Surquillo. El hospital Uldarrico Roca, Lurín, Esalud, van a ser, de Villa María del Triunfo, van a ser referidos a Villa de Salvador. Y finalmente, Rodríguez y el próceres a Chorrillos. Entonces, primero tienen que ir a esos hospitales de Esalud y ellos van a derivarlos a los CISOL de Lima Norte, Lima Centro y Lima Sur. Así es. San Juan de Luriancho, Camaná, Surquillo, Villa de Salvador y Chorrillos son los cinco hospitales que empiezan con esta primera etapa de convenio. ¿Cuándo empiezan? El 10 de octubre, este jueves 10 de octubre. Ahora bien, ¿cómo sigue el procedimiento? El paciente se acerca a Esalud y allí le van a dar su cita. Si la cita demora más de siete días, él tendrá la opción voluntaria de solicitar el traslado a un hospital de SISOL que corresponda. Es decir, no es automático. Siempre es primer paso, Esalud, Esalud lo referencia y el paciente opta o se queda ahí en Esalud o va a atenderse a los hospitales ya que hemos nombrado. Las especialidades son las siguientes. Cardiología, gastroenterología, reumatología, neurología, endocrinología, traumatología, urología, otorrinolaringología y lo dije de una sola vez, oftalmología, odontología, medicina física y rehabilitación, psiquiatría, rayos X y laboratorio. Gracias Alberto, Alberto Darnó. Pero la otra noticia que es también buena es que esto incluye los medicamentos. Los medicamentos son gratis y la atención va a ser gratuita. Así que amigos de Esalud ya tienen una alternativa para no esperar tanto su atención. Gracias Alberto. Y de la cabina están como monos saltando. Gracias Alberto. Y retornamos el próximo sábado aquí en tu amigo Sisol. Adiós amigos.